Hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a su video informativo de esta semana. Hoy vamos a hablar acerca de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca. Así que mientras ustedes preparan su taza de café, nosotros daremos inicio. Como ustedes se recordarán, en los videos informativos de las semanas anteriores, hemos dejado claro que las vacunas no previenen el COVID-19. Estas son solo una forma de poder ayudarnos a que las consecuencias o sus efectos secundarios sean menores. Esta vacuna, a diferencia de la Sputnik, ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además de ello, también fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Con relación a los datos oficiales que se han hecho virales, se establece que esta vacuna es de dos dosis. La primera dosis puede proteger hasta un 60% aproximadamente, y la segunda dosis hasta un 75%. Hay que tomar en claro que su efectividad empieza a surtir efectos hasta después de los 15 días de la segunda dosis. O sea, el porcentaje más alto. No es que antes no proteja, sino que el porcentaje más alto lo alcanza hasta 15 días después de su segunda dosis. Sobre sus efectos secundarios, estos pueden durar hasta 48 horas después de haberse colocado la vacuna. Y pueden ser relacionados a fiebre, dolores musculares, también dolor en la zona en donde se colocó la misma. Entonces, son los mismos efectos secundarios que el resto de las vacunas, solo que en cada persona puede variar la magnitud de los mismos. Hay algunos que no les da ningún efecto secundario. Esta vacuna, al igual que la Johnson & Johnson, estuvo relacionada con la trombosis, solo que de esta exactamente no se registró un caso significativo ni de mayor impacto, y tampoco fue tan popular en las redes sociales como en los medios de comunicación. Pero después de arduos trabajos y exámenes científicos, se ha determinado que no presenta ningún problema ni puede aumentar este tipo de situaciones. También se ha establecido que el intervalo entre la primera y segunda dosis debe ser en un rango de 10 a 12 semanas de diferencia. Debemos recordar que los porcentajes de protección van a variar según el estudio y el área en el que se realizó, porque este se basa directamente en una cantidad de personas específicas. Así que no nos tenemos que asustar o no nos tenemos que conformar directamente con suponer que el porcentaje puede ser alto o bajo, sino que todo va a depender de los cuidados que nosotros también tengamos contra el virus. Recuerda que independiente de si tienes la primera o segunda dosis, debes siempre que mantener la distancia social, no visitar lugares donde estén muchas personas, también el hecho de utilizar tu mascarilla, el hecho de utilizar gel antibacterial. Es importante que tomemos siempre estas medidas, porque no nos podemos conformar o suponer que la vacuna evitará que nos podamos contagiar. En Guatemala esta vacuna ya está siendo aplicada y un gran número de guatemaltecos han decidido optar por ella. Recuerda visitar el centro de vacunación que esté más cerca de tu casa. Siempre verifica el estar inscrito en el link que estableció el gobierno y que al momento en el que tú puedas llegar, no estés tan saturado de personas para evitar, pues que al final en busca de tu vacuna tú puedas contagiarte. Es importante que nos vacunemos para que podamos ir retomando esta nueva realidad de a poco y con la mayor tranquilidad y seguridad posible. Los espero la próxima semana con otro video informativo. Gracias.